La actividad no puede ser paisaje. La actividad es una cosa que tiene la policía, no puede ser paisaje. ¿Y la actividad? Porque la policía es la actividad. La policía es la policía, por lo que ha contado Carlos, por supuesto. Y luego, de vida siempre, la policía no puede ser paisaje. Estas dos, como decía antes, Carlos, son todos bonitos, buenos, inteligentes, divertidos, como premiados, como dar un anuncio, como dar la sopa. Nos han demostrado una felicidad, muy buena felicidad, que la gente lo agradece. Un buen anuncio nos han recibido todos, muchos ejemplos. No, muchos no. Pero algunos brillantes, algunos que hemos tenido todos, que nos han visto, y que nos han parecido, y que pasaron un rato bueno. Por el humor, por belleza, por la música, por la gente, por la modelo, por lo que fuera. Y por eso también tengo ejemplos de los bonitos de la policía. Yo decía que la policía no puede ser paisaje. Y voy a poner un ejemplo que va a contar.